El Abierto, la tertulia política de la comarca de la Vega Baja. Nueve minutos pasan de la una, comenzamos El Abierto, que ha costado poder decir los nombres en antena de los que nos acompañaban por esto del concurso, pero ya están con nosotros, Carlos Bernabé de Cambiemos. Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, encantado. No sé si piensas que la sintonía es una americanada, a lo mejor. Se está americanizando la política en general, es un problema. Entonces estamos en la onda. Víctor Valverde, del Partido Popular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Y Antonio Zapata, que ha sido el último en llegar. Antonio, del PSOE. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si vienes de algún sitio que puedes contar. Pues sí, como siempre, a uno le surgen qué hacer. No, vamos, básicamente cuestiones privadas. Y ya sabéis que el pleno está mañana en el que hemos aprobado que adherirnos al programa de la gratuidad de los libros para los niños. Sí, yo lo decía porque nos ha llegado información de que se ha convocado una manifestación para el día 28 en dos pedanías. No sé si sabes algo y nos lo puedes contar. Sí, sí. Bueno, a mí me llegó ayer. Ayer lo publicitó en redes sociales una persona que fue pedania cuando estuvimos en el mandato anterior gobernando. Pero bueno, esto ya viene de lejos. Es decir, es un movimiento ciudadano que se ha generado a raíz de eliminar el cuarto paso famoso del trazado AVE. Y bueno, pues está en principio organizado por los vecinos de las pedanías de Correntías y de Molins. Vamos a recordar un poquito ese cuarto paso. ¿Cuál era tu proyecto cuando eras concejal de urbanismo? ¿Qué proponías tú y que después se ha caído de ese convenio? Bueno, básicamente, para empezar a explicarlo todo, yo entiendo que el convenio de la AVE es complejo de explicar en un plazo corto de tiempo como en el que estamos. Y además, por las circunstancias de lo que implica un convenio de esas características que es urbanístico. Es nada más y nada menos que una permuta, como muchas se hacen en el ayuntamiento, con los planes parciales y demás. Lo que en un momento pretendía ADIF era cobrarnos, por decirlo de alguna manera. Yo entiendo también la política o el ánimo de lucro que tiene una empresa pública que, al final, tiene que tener una cuenta de resultados positiva. Y bueno, lo que pretendía era que pagásemos seis millones de euros. Es decir, toda la obra, cuanto más descargue en los municipios por donde paso, mejores son las cuentas de resultados. Más beneficio tengo, menos inversión, etcétera. Bueno, a esto nosotros nos negamos. Nos negamos porque nosotros partíamos de un punto de partida que ya, además, nos venía anclado, por decirlo de alguna manera, del anterior Gobierno municipal, en el que estaba como alcaldesa Mónica Lorente, y en el cual se había establecido una permuta, como he dicho antes, de 5.000 metros de hecho de edificabilidad, a cambio del soterramiento y tres pasos. Evidentemente, aquí lo que se discute es, y lo que siempre se ha discutido, básicamente es cuánto valen esos 5.000 metros cuadrados para que tengan la equivalencia a las obras que se recogían al convenio. Evidentemente, el Ayuntamiento le da, por mi parte, yo no encargué la tasación, pero más o menos tenía los técnicos, algún técnico exterior también participaba, y nosotros entendíamos que esos 5.000 metros no se correspondían con el 1.750.000 euros, que a su vez se corresponden con el soterramiento y los tres pasos, sino que dentro de esa valoración de los 5.000 metros podía incluso caber el famoso cuarto paso que quedaría a la altura de donde está la pasarela de Correncias actualmente. Eso es lo que conseguimos incluir en el convenio. Ese cuarto paso, que evidentemente a DIF no incluye una cosa que no es ejecutable, porque al fin y al cabo el convenio es casi una especie de contrato entre dos Administraciones. Vamos, inopinadamente y sospechosamente, el cuarto paso ha desaparecido del convenio, no aparece. Yo creo que es una infraestructura necesaria, no el cuarto paso. Yo creo que el quinto, el sexto, el séptimo, se ha hablado mucho de esto. Evidentemente, la oportunidad que perdimos ahora de conseguir más permeabilidad para todo el municipio de Orihuela, pues no se nos va a dar en otras ocasiones, salvo que se produzcan desarrollos urbanísticos y que acometan esa permeabilidad, es decir, que Orihuela crezca hacia el otro lado de la vía y que sean los promotores que tengan terrenos y que vayan a promover esos desarrollos los que paguen más permeabilidad. Pero, evidentemente, yo creo que hay que exprimir al máximo las posibilidades que nos ofrece ahora mismo el paso del AVE por Orihuela. ¿Apoyarás la manifestación, entonces, claro? Por supuesto, apoyaremos el Partido Socialista, como ya lo hemos manifestado en comisión, apoyaremos esa manifestación y apoyaremos que se realice finalmente el cuarto paso. Y yo quiero ser en esto muy claro, es decir, no quiero ser demagógico. Yo planteé en la reunión, en la última reunión en la que estuvimos con el alcalde, que si existe un informe técnico que diga que es imposible, de todas las maneras, ejecutar el cuarto paso, el Partido Socialista se apartará de esa reivindicación. Pero hasta la fecha tenemos, no solo no tenemos un informe técnico que dice que no se puede hacer, sino que tenemos planos, proyectos, una valoración, etcétera, etcétera, etcétera. Está en torno a los 692.000 euros. Cuanto más azúcar, más dulce, pero en un principio, un cuarto paso, que recuperaría una entrada y salida histórica de Orihuela, costaría 692.000 euros. Y se ajustaría dentro de la valoración que se le dan a esos 5.000 metros. Desde el Partido Popular, desde el equipo de gobierno, Víctor, uno de los motivos que ha alegado en alguna ocasión el alcalde Emilio Bascuñana, imposible, no sé si es, porque yo creo que imposible no hay casi nada en estos momentos, pero que iba a quedar a mucha altura, que arquitectónicamente, si no imposible, era complicada su construcción. Pues es cierto, lo que dice es imposible en esta edad prácticamente no hay nada, pero sí que es cierto que hay muchas cosas inviables, y esta sería una de ellas. A nivel técnico, como Antonio también lo sabe, muchos técnicos se han posicionado en la opción de que constructivamente y en el sitio que está, es una obra inviable. Primero por el alto coste que tiene esa infraestructura, y después porque estamos hablando de que tiene edificaciones a ambos lados, lo que supondría, pues, a lo mejor, cierto malestar para esos vecinos. Además de hipotecar el desarrollo urbanístico de esa zona en un futuro próximo. Nosotros, yo coincido con Antonio también, que Orihuela no necesita ese cuarto paso, sino un quinto y un sexto. Está claro que cuanto más sitios tengamos para cruzar esas vías del tren, mejor será la circulación en Ihuela, y más rápido llegaremos a todos los sitios. Ese cuarto paso no tiene por qué ser como ha mencionado Antonio. A lo mejor estamos hablando de esperar un futuro desarrollo urbanístico de esa zona y hacerlo con otras dimensiones o estructuralmente diferente. Pero, vamos, coincidimos en que los vecinos de Correntías y Molí tienen derecho a cruzar lo anteposible de Orihuela y que cuanto más pasos tenga la entrada de Orihuela, mucho mejor para todos. Vamos a escuchar a Carlos Bernabé de Cambiemos. Sí, yo estaba escuchando y me venía un poco lo que siempre hemos intentado trasladar en algunos debates, que es que da la sensación de que a Orihuela, más que faltarle pasos, le sobra ave. Nosotros, cuando tuvimos acceso al primer convenio, una cosa que nos llamó poderosamente la atención fue una cláusula inicial en la que venían a decir que el Ayuntamiento de Orihuela consideraba la obra de la ave como una oportunidad, con esa palabra literalmente, para integrar la ciudad en torno al trazado ferroviario. Y, claro, lo que nosotros intentamos trasladar es que, bueno, que para tener una ciudad más permeable y con mejor capacidad de transición de norte a sur, no hacía falta hacer el ave, hacía falta dignificar las cercanías, que es lo que no se ha hecho. Y, claro, una vez que tú partes de esa premisa, de alguna manera ya estás como entregado, con las armas entregadas, cuando negocias con Adif, ¿no? Porque Adif te viene a decir que te está regalando algo, una infraestructura maravillosa, y tu margen de negociación políticamente viene a ser pequeño. De ahí insistir tanto en decidir los agravios que ha habido en Orihuela y las pérdidas que ha supuesto. Respecto al cuarto paso, porque, bueno, al final tenemos que hacer un ejercicio de realismo político, que es que el ave está contra la voluntad de mucha gente y del sentido común ecologista y desarrollo social y económico, pero está ahí, hay que tomar decisiones. Respecto al caso concreto del cuarto paso, claro, a mí me pasa un poco, como han comentado, ¿no?, que a priori uno siempre dice, bueno, una vez que haces una infraestructura que parte del territorio, cuantos más pasos haya y más permeables sea la ciudad, mejor. Con lo cual, a priori, dentro de la razonabilidad económica y técnica, a mí me parece bien, sobre todo porque es una pedanía, no es un territorio virgen al que te implicas una pedanía, que tiene la necesidad de conectarse con la ciudad. Con lo cual, a priori, sí, claro que vemos bien luchar por un cuarto paso. Lo que nos da miedo es que se parte de la premisa que ese cuarto paso va a facilitar repetir el modelo de desarrollo urbanístico que nos hundió, ¿no?, cuando se habla un poco de que un cuarto paso revaloriza el suelo, de que los promotores tienen que jugar un poco con el valor que va a tener. Y nosotros veníamos diciendo que una ciudad tiene que crecer de dentro hacia afuera. Es decir, lo que no puede ser es que Orihuela tenga un patrimonio histórico y central abandonado, edificios vacíos, que hayamos tenido ya la experiencia del fracaso económico que supone el boom inmobiliario, y que le demos valor a un cuarto paso en tanto en cuanto puede facilitar repetir ese modelo. Yo creo que el cuarto o, eventualmente, un quinto o sexto paso debe estar en función, uno, de las necesidades de transición hacia la huerta, porque hay gente que dice, bueno, soterrado el ave se acaba el muro. Bueno, se acabará el muro, pero hay una huerta que yo no quiero destruir, ¿no?, quiero revalorizar. Entonces, yo creo que el cuarto o quinto paso, cualquier paso eventual de norte a sur en Orihuela, creo que debe estar contemplado en cuanto a las necesidades de revalorizar la huerta tradicional y, por otra parte, de permitir un flujo de los vecinos, de las pedanías hacia el centro y viceversa. En ese sentido, creo que hay que medir el valor de cada paso y puede que el cuarto paso sea positivo en ese sentido. Antonio Zapata. Bueno, yo por contestar, a ver, al señor Valverde, a Víctor, en fin, esa posibilidad técnica está plasmada y firmada por un ingeniero, es una rotonda que va en alto, no es una rotonda que vaya a siete metros de altura, como se ha manifestado, incluso, Víctor, te puedo pasar los planos para que tú veas las cotas y demás. Es un trabajo realizado por el técnico exterior que yo en su momento contraté para ayuda a los técnicos del ayuntamiento y el coste son 692.000 euros. Es decir, puede rebajarlo, porque, como he dicho, siempre he dicho, las infraestructuras, y es uno de los principales problemas del AVE. Si luego hablamos de la corrupción del AVE, pues podemos hablar de estas circunstancias y qué es lo que encarece, al final, las cosas. La corrupción siempre sale cara. Quiero recordar aquí, en estas ondas, a Antonia Moreno, que siempre usa esa frase y es súper acertada para este tipo de asuntos. Bueno, eso, por un lado, en cuanto a las, digamos, dudas que existen respecto al cuarto paso. Lo que decía Carlos, yo coincido con él en una cosa. Es decir, a mí no me interesa tanto que llegue el AVE o que pare aquí, que lo veo importante, tanto como que, de una vez por todas, acometamos una intermodalidad. Es decir, que permitamos que los ciudadanos estén bien conectados por muchos medios de comunicación, pues a lo mejor no tiene por qué ser una vez que pare cada 70 kilómetros o cada 60. Pero sí que cuando ese ciudadano, o ese vecino, o ese visitante, o ese turista, por ejemplo, pare en Alicante, que hay un 53, siempre repetiré esta cifra donde voy, porque me parece muy curiosa. En Alicante, el 53% de las personas que llegan a Alicante deciden irse a otro sitio que no es Alicante. Por tanto, ahí sí que tenemos que incidir en facilitar a esos vecinos, a esos turistas, a esos interesados en venir a nuestra zona, en que lleguen lo más antes posible y lo más cómodo a los distintos municipios. Y el cuarto paso no es un capricho en el sentido urbanístico, propiamente dicho. Es decir, yo no estoy pensando en que Orihuela se beneficie posteriormente de un cuarto paso los que vayan a promover el construir viviendas allí. Estamos hablando de que esa zona en concreto, esa circunvalación, soporta un tráfico de entre 11 y 14.000 vehículos diarios. Y, por tanto, lo que yo no quiero y lo que me gustaría que pasara es que no entraran al casco urbano. Es decir, conseguir de una vez por todas una circunvalación que está a medio de hacer en Orihuela y, por tanto, hacer mucho más cómodo y accesible Orihuela, precisamente para la segunda parte que es lo que ha dicho Carlos y que he coincidido con él. Regeneremos el casco histórico y pongamos en valor la ciudad de Orihuela que tenemos porque eso al final va a crear riqueza, aunque suena de mal, pero va a crear riqueza y va a crear eso lo que todos buscamos al fin y al cabo, que por desgracia es tener esa riqueza que nos permita a todos salir para adelante. Que a Carlos no le molesta que digas la palabra. A mí la riqueza me encanta. Me preocupa cómo está distribuida. Siempre que se distribuya. Ahí coincidimos también. Siempre que se distribuya de manera equitativa. Pero yo creo que es un poco tener la perspectiva de empezar ya a pensar en una Orihuela del futuro. Es decir, no nos quedemos cortos en infraestructuras, en servicios, porque además es que estoy convencido de que nuestro arco mediterráneo, en concreto nuestra zona, se va a convertir en el centro de Europa en cuestión de 20-25 años. Y para eso tenemos que prepararnos ya. Bien distribuida, Carlos, la riqueza y bien obtenida. O conseguida el que tenga dinero que lo consiga de forma honrada, porque yo creo que esto sí que nos puede llevar al segundo tema que ya habéis pasado por encima. Y es el escándalo de las últimas semanas a nivel de corrupción. La semana pasada, en la tertulia comarcal, algunos me matizaban lo de corrupción, porque como no eran cargos públicos los que habían utilizado... Pero vamos, yo creo que estamos hablando de una institución como el Juzgado Privativo de Aguas, que sí que es de derecho público, o si no es de derecho público al 100%... O por lo menos hace una función que es... Consulto guionario. Efectivamente. Bueno, no sé quién quiere empezar refiriéndose a este tema. Yo sé que está bajo secreto judicial, que os coge fuera del ayuntamiento, pero recoger vuestra valoración, Víctor, por ejemplo. Bueno, yo a mí me ha dañido un poquito porque soy el Concejal de Agricultura y Aguas y Agricultura son los que están íntimamente relacionados. Bueno, yo me da mucha pena por ser que haya recaído este escándalo, por llamarlo de alguna manera, en una institución tan querida y que tanto demuestra y tanto colabora con los agricultores de esta zona. Indudablemente, pues habrá que seguir creyendo en la presunción de inocencia de estas personas, de que el procedimiento judicial sea lo más rápido posible para disipar dudas y que los que tengan la culpa, si la tienen, pues paguen con lo que tengan que pagar. Pero sí que me da mucha pena por esos agricultores que se van a ver envueltos en este mal rollo y que lo único que hacen es levantarse todo el día muy temprano, trabajar 12 horas diarias y que ahora se sienten el malestar que tienen, pues esa es la pena, ¿no?, por la institución en sí. Yo sí que quisiera introducir lo que ayer sacaba el diario La Verdad, que es el periódico que sacó hace unas semanas ya en exclusiva este tema, que Jesús Abadía, el ex juez del juzgado privativo de Aguas, ¿habría confesado y habría reconocido esas irregularidades? Bueno, yo verdaderamente conozco a Jesús, conozco a José Manuel, que es el ingeniero del juzgado privativo de Aguas, conozco a Aníbal Bueno, también implicado en el asunto y en prisión. Fue una sorpresa. Fue una sorpresa y no, porque asistíamos hace un año a cómo se procedía a una serie de detenciones en la zona de Barcelona y Cataluña, por presunto fraude también, en contratos relacionados con el AVE. Aquí juega una historia muy importante y es que estamos hablando de un juzgado privativo de Aguas que nada más y nada menos regula la distribución del agua entre 44.000 regantes, que ahí es nada, que es un brazo de la Administración, aunque no sea Administración, pero que, evidentemente, pues regular una situación que sería muy complicada, el tema del agua, además, regular por parte de una Administración local o incluso provincial autonómica. Entonces, por un lado, sorprendido, respetando el derecho de presunción de una licencia, parece ser que Jesús Habería confesó, que sí que, según dice el diario La Verdad, que, bueno, pues que había cometido ese fraude y se habría enriquecido con ello injustamente, pero es que, claro, aquí yo creo que el debate verdadero es qué hacemos con las sociedades públicas, porque las sociedades públicas dan lugar a un nicho de corrupción por lo que se está viendo. Tenemos casos como en la Diputación de Valencia y en otras diputaciones en los cuales las empresas creadas por la Administración pues al final terminan convirtiéndose en un nicho de corrupción y digo nicho porque al final terminan cayendo, es decir, al final, por suerte para nosotros descubrimos a esos corruptos y lo único que espero es que la justicia actúe lo más rápido posible y el que la haya hecho que la pague y, bueno, esto ya está recogido incluso a nivel de normativa europea, es decir, hay directivas ya que están diciendo que hay que eliminar las sociedades municipales porque precisamente se convierte en lo que se llama huida del derecho, escapan un poco de lo que es la normativa, de la fiscalización de la Administración y demás y, por tanto, pues ya se le está empezando a meter mano a las sociedades por esto y a DIF yo creo que debería hacerse una auditoría externa, comprobar todos los tramos, por ejemplo, para que se hagan una idea los oyentes de lo que se maneja, el tramo de Orihuela son 133 millones de euros, solo el de Orihuela, tú te subes a la pasaria de la correntía, miras a un lado y a otro y dices, bueno, de punta a punta, 133 millones de euros es mucho dinero. Luego ya te digo, te vas a otro tramo como el de Cayosa en el que tiene que atravesar además una sierra, pues imagínate, a ti se te planta un señor, un señor técnico y te dice, oye, que lo que te había presupuestado en 20 ahora vale 120 y tú, ¿qué haces? ¿Qué haces? Entonces, yo creo que tanto por el juzgado privativo de aguas, para limpiar su imagen debería hacerse una auditoría externa también y dar explicaciones y dar cuenta de cuál ha sido su contabilidad para, más que nada, para apartarla, de este posible escándalo, yo espero que, yo confío en el juzgado privativo, confío en el juez privativo de aguas que hay ahora, Manuel Larroza, al que conozco, pero tanto Adif como el juzgado privativo de aguas deberían tomar las riendas, hacer auditorías, presentarlas al público y, pues bueno, pues intentar limpiar la imagen que desgraciadamente por ciertas personas se está quedando, pues eso, bastante dañada. Carlos Bernabéz. Cuando has dicho lo de la riqueza ganada honradamente, me acuerdo de aquello que decía Bertolt Brecht, decía, en estos tiempos es más honrado atracar un banco que fundarlo. Lo digo porque también hay una gran parte de corrupción o de corruptelas que yo creo que sean en el terreno de sucesos legales pero de dudosa legitimidad. A mí esta noticia la estábamos comentando algunos compañeros y nos resultaba como terriblemente clarificadora, porque parece como que el AVE y el trasvase incluso físicamente se parecen. Son grandes líneas rectas de infraestructuras muy pesadas que atraviesan el territorio con un enorme impacto paisajístico, ambiental y económico. Creo que ninguna de las dos ha cumplido la función para la que dicen que estaban, es decir, ni el trasvase ha tapado el déficit hídrico, de hecho, en algunos sitios lo está incluso acelerando, ni el AVE está generando cohesión social ni desarrollo económico, pero claro, son dos grandes infraestructuras donde se ha utilizado mucho dinero público que indirectamente lo que ha provocado es un lucro privado, es decir, ADIF, que es una empresa pública, lo que ha hecho ha sido alimentar de la teta del Estado a las grandes empresas del IBEX 35, al famoso SEOPAN, que son, bueno, pues desde SACIR hasta ACS y todas estas grandes empresas. De hecho, lo que decía Antonio, estaba repasando apuntes, ADIF habría reconocido irregularidades por valor de más de 140 millones de euros en sus contratas y eso es lo reconocido. Luego está lo que quizá no se sepa y lo que intentarán... Me parece poco dinero. Claro, y lo que intentarán... Por eso pienso que una auditoría sería lo ideal para empezar a limpiar un poco la imagen tanto de España como de las empresas públicas que tenemos. Yo lo digo un poco porque al final como que en el juzgado de aguas como que parece que todo ha colisionado, ¿no? Por un lado, la obra del AVE y por otro lado, la relación que la obra del AVE tenía con la agricultura indirectamente también con el trasvase y como todo ese gradual de dinero público que ha estado alimentando estos proyectos ha estado en su gestión dedicado a enriquecer a agentes privados y además como un proceso muy lubricado con corruptelas permanentes, Corruptelas como que caen en cascadas desde las grandes instituciones del Estado y que van bajando poco a poco hasta que llegan a tocar a gente pues un poco lo que decían Antonio y Víctor, ¿no? Que gente como relativamente relativamente cercana y al final un poco lo que intentamos trasladar y lo que decíamos mucho también en campaña era que pues que hay que desicologizar la corrupción que la corrupción a veces la gente yo creo que se imagina un malvado en un asiento con el del malo inspector Gachet acariciando un gato y riendo maliciosamente y la corrupción es algo que por desgracia se ha naturalizado muchísimo más en las instituciones como un virus que inocula a cualquiera que no tenga claro que hay que cambiar la manera de gobernar por eso no se trata tanto de creo que si confiamos o no confiamos en el juez que hay ahora de aguas o si confiamos o no confiamos en un alcalde sino intentar cambiar las políticas que rodean a las instituciones para evitar que esto se repita porque hay algo que además lo has dicho tú y me parece clave como que se nos ha educado para asumir que el mundo de los privados tiene derecho a ciertos juegos pero el mundo de los públicos no y yo creo que esa barrera hay que romperla es decir que tampoco hay que asumir que es legítimo que una empresa por muy privada que sea cometa ciertas prácticas que al final tarde o temprano acaban extrapolándose a la arena pública yo creo que hay que crear una ética colectiva de lo que es el mundo de generar riqueza y de cómo trabajarla para que esto se repita porque un poco lo que ha dicho Antonio es cierto que las sociedades públicas se han convertido en un nido de corruptelas pero claro creo que no es casual las sociedades públicas han estado en su mayoría gestionadas por los grandes amantes y beneficiaros del mundo de lo privado entonces claro al final es darle las gallinas al zorro entonces yo creo que hay que como que fortalecer lo público y de alguna manera poner lo que trasladamos es que uno no va a acabar con estas corruptelas dentro de la cautela de este caso concreto pero es algo bastante generalizado que creo que todos asumimos no vamos a acabar con esto toda vez que no se proponga un modelo de desarrollo político y económico que cuestione la esencia que es que pues que los grandes proyectos no tienen que estar para beneficiar unos poquitos y que y que las grandes decisiones no pueden estar tomadas en ángulos oscuros que es lo que creo que ha sucedido y que por desgracia se está cristalizando pues en una noticia como esta yo hombre si para cerrar este bloque Antonio porque hemos llegado ya a la una y media para que el segundo bloque no se quede muy cortito pero si apuntar si queréis algo para finalizar no yo a ver yo sé que esto no va a gustar a la mayoría de los partidos de la derecha por ideología pero es que yo creo en la fiscalización y el intervencionismo del Estado y las administraciones a la hora de bueno en el momento en el que se toca un céntimo y va a una empresa privada de una u otra manera yo creo que la fiscalización y la intervención de todo el proceso que lleva a ese céntimo a ese sitio tiene que estar totalmente claro por dónde pasa de qué manera y demás para eso hacen falta más medios materiales y personales incluso sé que en el ámbito privado hay empresas que ya están obteniendo certificados de buen gobierno y de buena ética pues igual eso hay que empezar a trasladarlo a todas las empresas que trabajan con las administraciones es decir que nos expongan claramente que si tú recibes de una administración X dinero cómo lo vas a gestionar y cómo llega ese céntimo a esa inversión o a ese servicio o a lo que sea yo creo que esa es la tendencia que tenemos que empezar a exigir Víctor bueno yo comentarle a Antonio que no es que los partidos de tendencia de derecha no creemos en la fiscalización por supuesto que creemos en la fiscalización y creemos que todo en el intervencionismo casi y le doy la razón a Carlos en lo que la corrupción es un virus que no solamente no entra a los políticos sino que está prácticamente en todos los ámbitos de económicos y entidades privadas y demás y que sí que verá pues que habría que regularizar de alguna manera para acabar con ese virus y sí porque Adif ha estado bajo mandato de PSOE y del PP durante las obras durante las obras del AVE bueno pues además la corrupción es la persona no es la empresa quiere decir al fin y al cabo tanto en los partidos como en cualquier organización son las personas las que intentan entrar para obtener su beneficio propio no es que la corrupción campe por la administración sino que son personas concretas el problema es pero es más estructural que de personas el problema es que ha pasado ya claro pero al final dentro de esa estructura lo que hay son personas el problema es que se ha generalizado por desgracia o no nos hemos dado cuenta porque todo esto irá saliendo y seguiremos viendo más asuntos que vienen de más atrás con lo cual yo creo que debemos de empezar por ahí cerramos bloque un poquito de publicidad tomamos agua y en unos minutos seguimos hablando de temas de actualidad el día más feliz de tu vida se merece un regalo comienza la quincena feliz en Citroën del 10 al 25 de noviembre ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida regístrate en Citroën.es Citroën Macauto concesionario oficial Citroën en carretera Murcia-Alicante kilómetro 28 Orihuela Grupo Marcos si tu chico te quiere no te controla no te humilla no te grita no te prohíbe y sobre todo no te pega porque el amor no es la leche campaña de prevención contra la violencia de género Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Orihuela Uf vuelta al trabajo a la rutina a madrugar y también vuelta al tapeo y a la cocina casera de Bar Asador San Francisco mmm como me gusta patatas con ajo habas hervidas ensalada con capellán y alcachofa conejo frito empanadas caseras y carne verduras o pescado a la brasa cariño con quien hablas nada nada pensando en voz alta pues no pienses tanto y vamos que te invito a tomar una pizza en Bar Asador San Francisco Bar Asador San Francisco el valor de la cocina de siempre de la cocina casera en Plaza San Francisco Orihuela este sábado 21 de noviembre en Eroski si eres socio todo sin IVA te lo devolvemos en tu tarjeta Eroski Club recuerda solo este sábado 21 de noviembre por compras superiores a 70 euros en el hipermercado te devolvemos el IVA consultar condiciones en el punto de venta y este domingo en centros con apertura Eroski contigo suministros industriales Cayosa especialistas profesionales en maquinaria y motores eléctricos rodamientos correas y cadenas herramientas Bosch y palmera ropa laboral calzado de seguridad Panther aceites y lubricantes silver baterías y anticongelantes para turismos y camiones ahora consigue tu mejor compra garantizada con la nueva línea de electrodomésticos de la cadena Reder Sumical carretera catral kilómetro 2 o en suministroscayosa.com teléfono 966 75 70 77 el cielo dicen que son solo nubes hasta que las atraviesas con los dedos y el mar no es agua son cientos de colores y formas increíbles creadas para emocionarte o la carretera no es solo asfalto es sentir como se aceleran tus pulsaciones experimenta un mundo de emociones incluido con el Audi A4 Sline Edition con toda la deportividad el paquete 4U y el equipamiento que deseas entre en audi.es barra A4 concesionario oficial Audi Volkswagen en carretera Murcia Alicante kilómetro 26 Orihuela En la unidad de coloproctología de IMED hospitales ofrecemos soluciones avanzadas ante cualquier patología anorectal y de colon No más molestias aumente ahora su calidad de vida Especialistas proctólogos tratarán con y sin cirugía hemorroides fístulas fisura anal colon Primera consulta gratuita Vida cita en la unidad de coloproctología del hospital IMED Elche calle Max Planck 3 en Elche Parque Empresarial de Torrellano teléfono 966 91 51 51 Vegaplast más de 30 años fabricando embalaje plástico para la industria agricultura y comercio Fabricamos bolsas de plástico sacos láminas films con marca personalizada o como prefieras para tu negocio Vegaplast líderes en embalaje plástico para todos los usos Vegaplast Estamos en Polígono Industrial Las Maromas de Almoradí Contacta con nosotros en el teléfono 676 97 84 42 o en nuestra web Vegaplast punto net A todo gas Eurogas Vega Baja y Cepsa les ofrecen todas las posibilidades en gas para Orihuela y Comarca gas butano y propano depósito de gas gas para vehículos y ahora también gas natural instalaciones revisiones reparaciones y cambios llamen al 96 674 41 71 presupuestamos sin compromiso Eurogas Calle Temistocles Almagro 18 Orihuela y recuerde que nuestras botellas llevan premios todos los meses sorteamos 10 carros de compra valorados en 150 euros y 100 botellas de gas Vamos con sentadillas 3, 4, 5, 5 thinking thinking Está thinking en las ofertas thinking de Hyundai porque al thinking de siempre le añadimos hasta 5000 euros de descuento y no pagas hasta dentro de 5 meses financiado con Santander Consumer EFC hasta el 30 de noviembre de 2015 Hyundai Ven a informarte a Autofima Concesionario Oficial Hyundai en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 29 y en Torrevieja Avenida Cortes Valencianas Me encanta Juguetilandia Estas navidades y juguetes tienes que comprar en Juguetilandia puedes ahorrar Porque Juguetilandia te hace el 70% de descuento en la segunda unidad en miles de juguetes promocionados ya sean iguales o diferentes tú eliges Visítanos en Juguetilandia.com y recoge tu catálogo de navidad en tu tienda Juguetilandia más cercana Recuerda 70% de descuento en la segunda unidad Spamier Taller Multimarca Somos especialistas en carrocería y pintura del automóvil Trabajamos con todas las compañías de seguros para peritar su vehículo en Spamier presupuestos sin compromiso adaptados a sus necesidades Consúltenos Estamos en Correntías Medias Vereda de las Viudas 7 Orihuela Teléfono 966 740 596 en www.spamier.es Cas Oreca El mayor surtido de destilados jeans whiskeys rones vodka Las mejores marcas al mejor precio Ven y disfruta de precios inmejorables Casoreca Estamos en carretera Durchillo kilómetro 1 Orihuela o llama al 965 30 1371 965 30 1371 Casoreca Bebidas Bebidas a precios insuperables En Hermanos García somos los más baratos y los aves Claro que sí Hermanos García te trae las ofertas más espectaculares en muebles y electrodomésticos En Hermanos García somos los más baratos y los aves Que sí Si ya lo he dicho yo La calidad de siempre con lo último en tendencias y como no los mejores precios Los más baratos Hermanos García en Torrevieja Tavisam el especialista en materiales de construcción y decoración prepara la nueva reforma de tu hogar de tu negocio con los mejores diseños con los mejores materiales a los mejores precios No te compliques solicita el asesoramiento de nuestros técnicos En Tavisam la especialidad eres tú Ven y pregúntanos cuéntanos tu idea Nosotros la hacemos realidad Tavisam un mundo de sueños realizados El Abierto en Radio Orihuela Cabena Ser Abrimos la segunda parte del Abierto nos acompaña Carlos Bernabé de Cambiemos Víctor Valverde del Partido Popular y Antonio Zapata del PSOE En la primera parte hemos hablado de ese cuarto paso que ya está provocando incluso manifestaciones en algunas pedanías de la corrupción que hemos conocido en torno a esas obras del AVE y que conectaba con el juzgado privativo de aguas o algunos de sus exdirigentes y ahora vamos a hablar de más asuntos de actualidad Víctor el otro día el lunes tuvisteis comité ejecutivo local del Partido Popular y había luz en la sede no sé quién dijo que incluso carecía de luz y agua bueno pero ¿la pudisteis abrir? a ver yo cuando fui había luz o sea que pero que ha llegado a estar sin los suministros básicos bueno no lo sabes la verdad es que no lo sé te lo digo sinceramente yo cuando fui había luz y estaba limpia estaba no lia húmedo no nada nada además tenía un buen honorcito bien 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 sí que hemos podido leer en el diario Información que algunos asistentes recriminaron al alcalde precisamente la no elección todavía de pedáneos sí es cierto que algunos componentes de esa asamblea pues le bueno le recriminaron le comentaron que era pues para el interés del partido no tener los pedáneos nombrados pues no era favorable simplemente fue bueno esa recomendación esa observación ¿dijo algo el alcalde? bueno sí el alcalde dio sus explicaciones cordialmente y creo que todos las entendieron perfectamente y nada sí Antonio quería apuntar algo yo quiero hacer una puntualización porque parece con independencia de que de que podamos discrepar los miembros de la mesa en estos momentos sobre sobre los alcaldes pedáneos y cómo se tienen de designar y demás parece o pudiera entenderse que el alcalde pedáneo pues tiene algo que ver con un partido político que a veces sí que lo tiene que ver otras veces no porque son gente independiente que lo que pretende es trabajar por su pueblo y demás lo que no me parece correcto y lo que sí que quiero realzar es la figura del alcalde pedáneo en estos momentos porque es una figura fundamental en cada una de las pedanías y en cada uno de los pueblos que conforman nuestro municipio es decir es la persona de referencia que los vecinos tienen en esa población en ese momento para trasladar todo tipo de quejas reclamaciones sugerencias y demás entonces a mí me parece que el partido popular aquí lo que tendría bueno el partido popular no en este caso el señor Bascuñana lo que tendría que hacer ya es tomar una decisión es decir dejar de dejar de esperar un tiempo que tiene que venir el 20 de diciembre en el cual se llegarán acuerdos o no se llegarán yo no sé si realmente el señor Bascuñana lo que pasa es que no tiene o no quiere designar pedáneo porque está esperando poder desarrollar el pacto de gobernabilidad con ciudadanos pero independientemente de eso yo creo que lo principal y lo fundamental es que exista en cada una de las pedanías una persona de referencia del ayuntamiento y que y que bueno que los vecinos tengan la posibilidad de comunicarse con el ayuntamiento más allá de poder estar a una instancia los vecinos lo que necesitan es no quieren hacer escritos quieren tener una persona de referencia a la que dirigirse que les escuche que les pueda solucionar el problema y demás y en esto yo creo que el señor Bascuñana pues se está equivocando de todas todas y por tanto yo reclamo que si tiene que designarse esa persona que lo sea ya y si no pues bueno evidentemente algo está fallando en este municipio cuando tras seis meses estamos todavía sin pedáneos en muchas de las principales pedanías ojo nosotros también tuvimos nuestros problemas con algunas pedanías en concreto a la hora de encontrar gente y designarlas otras que nos dimitieron pero lo que cuenta al fin y al cabo es que siempre esa persona o esa tiene que estar ahí en ese pueblo en ese rincón de nuestro municipio y que sirva de apoyo a los vecinos ¿tú eres de los que piensan que todo esto se debe al pacto con ciudadanos y que no se nombran porque igual les va a corresponder más tarde a la formación naranja? hombre si hay otro motivo que me lo digan claro es decir a falta de otro motivo solo me queda ese aparte es que el señor Juan Ignacio López Paz lo ha manifestado en varias ocasiones que ellos tendrían personas que harían un gran trabajo y el alcalde estaría esperando a que entraran en el equipo de gobierno para entonces dar el paso si a mí me parece muy bien que espere es decir yo mantengo eso que está esperando pero es que los vecinos ya no pueden esperar más es que ya no se trata de esperar o no se trata de que los vecinos necesitan una respuesta Carlos con lo que has comentado que todos lo vimos las famosas fotos de la sede del Partido Popular cerrada a Calicanto es una cosa que ha pasado mucho en este país y yo creo que ya está bien que es la facilidad con la que cuando un partido gana las elecciones y se apropia a una institución pierde totalmente la frontera entre lo que es un interés ideológico exclusivo del partido y lo que es un interés institucional lo digo porque el señor Bascuñana sin ningún empacho ha dado ruedas de prensa en la sala de prensa del ayuntamiento para marcar un discurso que tenía muy poquito de que ver con su labor con su labor de gobierno incluso ha llegado a utilizar cuentas de redes sociales oficiales para atacar directamente a miembros de la oposición yo entiendo las instituciones no tienen que ser neutrales yo tampoco me acabo de caer de un guindo y soy el primero que sabe que las instituciones siempre están se quedan ideológicamente según quien las domine pero la facilidad con la que alguna gente se le olvida donde empieza el partido y donde empieza la institución pública creo que está bastante clara y es algo que bueno que creo que deberían hacerse mirar respecto a los pedales nosotros fuimos diáfanos con este tema entendemos que es una figura demasiado problemática porque repite viejas estructuras caciquiles de lo que no es una democracia es decir el hecho de que sea el ayuntamiento y el partido gobernante o en este caso el partido real gobernante el que elige al pedanio genera muchos problemas genera para empezar que desactiva el asociacionismo en la pedanía es decir si cada persona habitante una pedanía sabe que es una persona solo la que decide lo que se hace o no se hace en la interacción con el ayuntamiento lo que fomenta es que la gente no se una y no se organiza en torno a intereses comunes y luego la otra es que si para ser pedanio tú te debes al partido que gobierna en el centro de la ciudad al final cuando colisiona en un momento dado puede colisionar el interés de la pedanía con el interés del gobierno el pedanio en ese juego intermedio siempre se va a decantar del lado de gobierno que es donde está el dedo que a él le elige nosotros lo que veníamos a decir lo contrario nosotros creemos en una democracia basada en lo cercano y basada en emanar de abajo hacia arriba es decir que por cada pedanía por cada entidad territorial que hay en Orihuela la gente debería poder elegir una junta de distrito un consejo ciudadano y eventualmente las que sean más pequeñas una única persona pero mediante votación y consulta popular que es oiga esta persona es la que mejor responde al espíritu de mi pedanía no me lo tiene que decir el señor Vasco Uñana de hecho los días estuvimos ya trabajando en nuestra asamblea en un reglamento de participación ciudadana donde tratemos de regular eso ¿no? cómo combinar el hecho de que pueda haber una persona de referencia elegida por la gente sin obstáculo de que los partidos políticos puedan participar en esa junta por supuesto pero creo que ya es hora de empezar a invertir el orden tradicional que ha habido en esto porque el pedanio acaba siendo más un comisario político que no realmente un pedanio como debería ser yo respecto a lo que ha hecho Antonio Zapata estoy bastante de acuerdo creo que ahora lo que está en juego son las tensiones internas de un partido popular bastante lejos de tener paz interna bastante lejos y donde hay una tensión muy clara con el pacto con Ciudadanos y donde yo creo que que Vascuñán ha ido de claudicación en claudicación y porque creo que hay una preocupación más por una estabilidad institucional que no por el hecho de lo que van a hacer gobernando y es bastante triste es bastante triste que un partido que se alimenta mucho del apoyo social que tienen las pedanías con esta facilidad esté faltando de respeto a las propias pedanías diciéndoles bueno que es más importante tener contento a su aliado en el ayuntamiento que no satisfacer necesidades políticas y sociales que en cada pedanía Víctor Valverde bueno yo coincido con Antonio que la figura del pedanio en las pedanías es una figura fundamental también le digo a Carlos que que no es cierto que con la figura del pedanio no se cree asociacionismo en las pedanías yo creo que Antonio también está conmigo que en los últimos años en las pedanías se han hecho asociaciones de todo tipo tanto en la matanza como en un chilloto torremendo valesas asociaciones incluso sirven de referencia para apoyar o aconsejar efectivamente otra cosa es que que vemos en la manera de elegir el pedanio en la que creo que todos estamos de acuerdo que al final tendremos que morir en un sistema más democrático y después que la elección del pedanio no es un invento del PSOE ni del PP es una figura reconocida en la ley de base del régimen local que así nos lombra como persona confianza del alcalde que vive en su lugar en el barrio donde más es el designado y que bueno y que hay pedanios Antón no lo sabe y yo también lo sé que tanto cuando ellos y nosotros que no están de acuerdo con las decisiones del equipo de gobierno y se han marchado si 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 además puedo dar además puedo dar fe de que y a mí me gustan en concreto porque sirve un poco para poner las pilas a los políticos que muchas veces pues nos dispersamos en muchas veces en la gestión propia del ayuntamiento y no bajamos a la calle a escuchar a los vecinos y los pedanios te hacen esa función o sea a mí y yo desde esta desde estas ondas quiero pues reconocer y agradecer a los pedanios que tuvimos en nuestro mandato el trabajo que hicieron porque además son gente que no cobra ni un euro está en todos los sitios donde se les llama y principalmente trasladan las reclamaciones de todos los vecinos a los políticos para que adoptemos las soluciones que se puedan adoptar con esto es que sea una paradoja que es que nosotros somos los que más incómodos estarían con lo que nosotros proponemos es decir nosotros somos conscientes de que nuestro apoyo social está en el centro de Orihuela y que si yo fuera alcalde me tendría que enfrentar las pedanías sociológicamente mucho más conservadoras pero es que prefiero eso o sea yo quiero un pedanio que lleve mi proyecto a las pedanías quiero un pedanio que me diga no no es que tu pedanía te estás pidiendo esto si tienes una pedanía que es más conservadora y que está muy preocupada por cómo gestionan las misas religiosas y por cómo gestionas una obra que a lo mejor no va en tu línea ideológica es que eso es lo que quiero que me llegue al ayuntamiento la confrontación sana enriquece y te hace cambiar incluso el punto de vista yo consigo eso haciendo que cada pedanía elija su pedanio no mandando yo al que a mí me gusta porque sé que Carlos esa confrontación existe existe yo llegan muchos pedanios a defender sus intereses yo no supongo que también le habrá pasado en su mandato y además te ponen encima de la mesa todo lo que opinan le dicen todo lo que sientes que son reivindicativos efectivamente a ver, cuando se busca un pedanio buscar los pedanios no es fácil y yo creo que con el tiempo se hace cada vez más difícil porque sí que es cierto y sobre todo en las pedanías grandes el PSOE tuvo dos pedanías como San Bartome y La Murada donde no tuvo capacidad de nombrar pedanios porque estuvieron nombrados por muy poquito tiempo por razones que sean dimitieron y hay pedanías que es muy difícil nombrar pedanios dar con la persona adecuada dar con la persona que le llegue que le llegue a todo el mundo incluso estamos dispuestos a que no sea militante del PP ¿vale? a ver el perfil que se busca creo que es más una persona que llegue a todo el mundo y que sea capaz de comunicar con todo el mundo claro si yo simplemente digo que confío más en que lo elija la propia gente afectada por la decisión que no en que yo desde el ayuntamiento vaya a tomar por eso digo que no digo que sea militante digo que esa dificultad a la hora de tomar la decisión lo que te viene a decir es bueno que la tome la propia gente afectada que es la experta en ese tema que te digo más y por experiencia un pedáneo cuando saca en su distrito electoral un buen resultado en las municipales ¿vale? vamos a centrar en las municipales el éxito es debido al pedáneo o sea sería una elección indirecta no una elección ¿vale? ¿me pides por donde voy? sí de hecho el PSOE ha tenido en tres meses unos resultados electorales en las municipales que nunca lo había tenido porque tenía tres pedáneos fabuloso fabuloso y indirectamente esas personas se presentan también a las elecciones sin ir en ninguna lista sí además la implicación al final la gente del barrio sabe que si sigue esa persona va a tener la misma implicación que hasta el momento y va a seguir satisfaciendo todas sus necesidades en la medida de lo posible con lo cual sí que quiero yo creo que es una medida una elección indirecta ¿vale? de hecho si tienes un mal pedáneo te acuerdas tienes un mal resultado seguro en las elecciones municipales Victoria ¿te gustaría que se eligiesen ya los que faltan por nombrar? personalmente me gustaría ¿no? porque soy concejal de pedanías y hasta ahora pues me llaman los vecinos directamente cosa que no me molesta pero bueno sería una descarga de trabajo y pienso que también pues lo que ocurre mira ahora por ejemplo con las últimas lluvias hemos tenido mucha pago en el alumbrado público porque por desgracia se produce alguien te dice oye que tengo el alumbrado una semana sin dar pero ¿quién pasa por esa vereda para ver que el alumbrado? si los vecinos claro gente mayor no sabe el teléfono si tú le has dicho Emilio Emilio esto hay que nombrarlo sí pero ya digo que no es fácil nombrarlos en algunas pedanías no es fácil y yo creo que cada vez que pasa bueno pues es que vamos a ver digo pregunto si realmente le estamos dando la importancia que le estamos dando a la figura del pedanio independientemente de su proceso para elegirlo y demás yo creo que si realmente el alcalde tiene un pacto que es lo que se está escenificando aquí que tiene un pacto sus concejales le están pidiendo que designe ya pedanio y él lo quiere porque tiene un pacto con Ciudadanos o sea yo no estoy descubriendo nada aquí lo ideal sería designar a unas personas que transitoriamente con esa condición van a ejercer la función de pedanio no es que esté yo solucionando la papeleta al PP y a Ciudadanos es que a mí lo que me preocupa son los vecinos de las pedanías que no tienen a quién dirigirse cuando existe un problema como tú bien estás diciendo entonces oye lo que no puede ser es que porque a expensas de un pacto de un resultado electoral y demás los vecinos estén totalmente desatendidos designen pedanios o busques el mecanismo para elegir un pedanio y entonces después del 20D ya veremos a ver qué es lo que pasa pero lo que no puede ser es tener un ayuntamiento absolutamente paralizado a expensas de qué pasan los plenos qué no pasan los plenos y además nosotros teníamos minoría y tirábamos para adelante con Junta de Gobierno y con los decretos de las concejalías competentes y no pasaba nada y teníamos nuestros pedanios designados no esperábamos a nada y si había alguna baja de algún pedanio pues se buscaba otra persona costaba más costaba menos pero lo fundamental es que el pedanio esté ahí y que atienda a los vecinos claro y además que es una contradicción porque es cierto que hay una suerte de elección indirecta es decir que si un pedanio ha hecho más su trabajo eso penaliza al partido y viceversa pero la gente de las pedanías también vota con amplitud de miras es decir no creo que la gente de las pedanías vote solo en función del pedanio lo digo porque hay como una cultura de que la democracia es una elección cerrada es decir tú votas una papeleta y en tu voto va todo yo creo que no yo creo que la gente tiene derecho a votar quien quiere que sea el partido gobernante en Orihuela pero que eso no debe ser un perjuicio para luego decir quiero elegir a mi pedanio porque se puede dar la paradoja bastante natural de que una persona de izquierdas en una pedanía tenga la luz de decir bueno ya pero es que este tipo que es muy de derecha resulta que es el mejor para ser el pedanio porque con esto con su sentido común porque trabaja mucho entonces claro no se permite que sea la gente la que manda la información de oiga es que esta es la persona que trabaja bien para mi porque además según lo que ha dicho Víctor el pedanio torremendo debería ser del PSOE entiendo yo pero eso no va a suceder va a suceder que va a ser una decisión desde arriba donde la voluntad va a ser controlar la pedanía desde un punto de vista ideológico entonces yo creo que es hora de plantear aunque sea plantear nosotros lo tenemos claro buscar fórmulas para que la elección venga a la propia pedanía y seguro yo creo que a medio largo plazo funcionará bastante mejor si Carlos yo coincido contigo pero lo que no puede ser y vuelvo a insistir no puede ser es que tengamos a nadie como delegado de pedanía cuando ya se han hecho nombramientos en otras pedanías ¿qué pasa? que tenemos ciudadanos de primera de segunda dependiendo de si tienen alcaldes pedanios o no hombre yo creo que esto es un poco más serio de lo que parece y yo creo que lo que se tiene que hacer ya por el señor Bascuñona es designar pedanios y si luego tiene que llegar algún pacto o no con ciudadanos que ya lo tienen pues que se proceda a la designación como se tenga que designar y trabajar en el reglamento de participación precisamente por eso porque yo creo que Enriquez en Murcia lo han hecho en Murcia están saliendo pedanios que no tienen nada que ver con el color político del ayuntamiento de Murcia y en Elche se han hecho las elecciones de Elche también nosotros quiero decir y quiero puntualizar solamente esto nosotros al quedarnos con una minoría plenaria evidentemente nos tiramos para atrás el reglamento de participación ciudadana y no planteamos ya otras cuestiones que tuvieran que ir al pleno Me he quedado casi sin tiempo y quería hablar de la cabalgata que vuelve al Ravaloche una decisión una promesa del Partido Popular que se ha cumplido el tema de la seguridad nos queda un minuto pero Víctor si quieres tranquilizar un poco aquellos que digan uy si se quitó por seguridad ahora vuelve Bueno nosotros como bien has dicho es una promesa que llevamos en el programa electoral y que la hemos cumplido la vamos a cumplir que por supuesto se están garantizadas todas las medidas de seguridad y que estamos también contentos porque la cabalgata vuelva a su itinerario tradicional de parte de la concejal las festividades estoy completamente seguro que se han adoptado todos los informes oportunos por los técnicos correspondientes para garantizar la seguridad de tanto de los vehículos que participan la cabalgata como de las personas que van a verla en las aceras Venga en 20 segundos por... A ver yo primero nosotros el Partido Socialista nunca se ha opuesto a que la cabalgata se desee el Ravaloche si se suprimió ese recorrido fue exclusivamente por motivos de seguridad quien diga lo contrario miente en segundo lugar yo aparte de los informes técnicos tengo que ver que actuaciones se van a llevar en ese recorrido para precisamente garantizar la seguridad de los participantes en la cabalgata y de quienes asisten y una cosa que se me ha olvidado comentar nosotros en el 2011 presentamos en el programa electoral quienes pretendíamos que fueran nuestros pedáneos y la gente cuando votaba elegía también a su pedáneo pensaba que ibas a decir los reyes magos pero Antonio cuando dices cuenta de cómo funcionaban los pedáneos cambié este es el programa electoral el 2011 pedíais que se votaran y en el 2015 ya no lo habéis vuelto presentábamos presentábamos a los pedáneos en todos los mítines la persona subía lo que dice victorio en el 2011 que les elecciones para el cargo de pedáneo igual que lo acabo de decir igual que lo perde desaparecía la figura del pedáneo pero en cambio en 2015 nos hemos olvidado no nos hemos olvidado lo que pasa lo he explicado antes nosotros abogamos y con la minoría plenaria no podíamos hacer absolutamente estamos hablando del programa electoral del 2015 ahí no ponían lo siento pero nos hemos quedado sin tiempo Carlos Bernabé cambiemos Víctor Valverde PP Antonio Zapata PSOE muchísimas gracias gracias a vosotros Optica Optima por su nueva apertura en Orihuela ofrece grandes descuentos 50% en gafas graduadas y 30% en gafas de sol promoción válida en todas las marcas Optica Optima más cerca de ti calle San Gregorio número 9 Orihuela hoy jueves hasta aquí El Abierto un espacio para la tertulia política patrocinado por Optica Optima es importante sobre los atentados de París en la cadena ser